Hola, bienvenido. Este es otro video producido para usted que utiliza Oracle Cloud. No deje ver los videos de demostración disponibles en el correo electrónico que recibió. ¿Empezamos? En los últimos tres episodios hablamos de servidores, almacenamiento y conectividad, temas que abarcan la gran mayoría de casos de uso de infraestructura. Pero hay algunas situaciones en que es necesario algo un poco más específico, y por este motivo es que voy a hablar de tres casos muy comunes. Tal vez usted se vea identificado y descubra cómo resolver su problema. El primer caso, GPU. A diferencia de una CPU tradicional en donde buscamos procesamiento de cargas de trabajo transaccionales, la GPU está optimizada para trabajos gráficos. La G del nombre es exactamente por ese motivo, gráficos. Si su necesidad es tratar imágenes o videos, no pierda tiempo con equipos costosos dentro de casa que se vuelven obsoletos en muy poco tiempo, o con máquinas normales en la nube que no cumplen sus necesidades. Oracle ofrece varios shapes en la nube con tarjetas gráficas y hasta un petabyte de almacenamiento remoto en volúmenes de 50 GB a 16 TB con hasta 25.000 escrituras y lecturas a discos por volumen. Y cuando se compara a otras nubes, somos más rápidos y somos más baratos. Ahora el caso número 2, Bair Metal. Imagina un hardware en la nube en donde usted pueda hacer cualquier configuración, incluyendo el uso de su hipervisor preferido. Bair Metal es exactamente la respuesta a esa situación. Con opciones que inician desde 36 OCPUs, recordando que una OCPU es un núcleo Intel, usted ya puede tener su máquina física en la nube. Son tres tipos de máquinas Bair Metal. La primera de ellas, estándar, para cargas de trabajo tradicionales con balanceamiento entre CPU, memoria y red. Realmente permite que cualquier aplicación funcione con un rendimiento superior a las máquinas virtuales tradicionales que adquirimos en las nubes. La segunda de ellas, High I.O. Con discos locales de estado sólido de hasta 12.8 TB para aplicaciones que requieren escritura y lectura a disco intensa. E inclusive, es posible añadir volúmenes externos con hasta un petabyte. La tercera de ellas, Dense I.O. Con los mismos discos de estado sólido, alcanza hasta 28.8 TB de almacenamiento y con shapes mayores que en la opción anterior. Ideales para ambientes con necesidades extremas de escritura y lectura. Precaución, que existen algunas restricciones de los hipervisores a utilizar. Consulte las opciones y conozca más sobre estos entornos que son para empresas de cualquier tamaño. Ahora el caso de uso número 3. Cloud at Customer. Realmente no podemos negar las facilidades de la nube. Independientemente del tamaño de la empresa o de las necesidades, a veces hay obstáculos en la adopción de la nube pública por diversos motivos. Y para esos casos, la nube privada o Cloud at Customer llega como solución. Pero, ¿será que lo que están ofreciendo en el mercado como nube privada realmente se puede llamar así? Oracle Cloud at Customer es una iniciativa de Oracle que lleva a su centro de datos los equipos y máquinas de la nube. Oracle instala, configura y administra los entornos que quedarán detrás de su firewall. Y usted utiliza ese ambiente de la misma manera que una nube pública o que su datacenter local. Son tres opciones de ambientes. La primera, Cloud at Customer. Para ambientes IaaS o PaaS, es decir servidores Windows, Linux y entornos Java o de base de datos, entre otros. La segunda, Exadata Cloud at Customer. Todos los beneficios de Exadata como servicio dentro de su empresa. Y la tercera, Big Data Cloud at Customer. Ambientes completos de Big Data en su empresa y para su empresa. Son todos los beneficios de la nube pública dentro de su datacenter. Y usted no paga nada adicional por eso. Por supuesto, hay algunos requisitos de las instalaciones para su centro de datos. Y un mínimo de OCPUs para que la contratación se pueda realizar. Al ser tres casos bastante específicos, realmente no entre en muchos detalles técnicos. Si desea más información acerca de GPU, acceda a cloud.oracle.com.gpu O para ver metal, en el tab o pestañas de infraestructura del sitio de Oracle Cloud, encontrará información. También para Cloud at Customer, acceda a cloud.oracle.com.gpu Separada cada palabra con guión. O si lo desea, entre en contacto con nosotros. En el próximo episodio saldremos del tema de infraestructura como servicio. Y nuestro tema será plataforma como servicio. O PAS. Nos vemos pronto. Gracias y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!